Activación económica. Compartirles que todos estos programas que hemos mencionado, la mayoría vamos trabajando de la mano de la sociedad. Ese es un compromiso que hicimos desde que llegamos y asumimos la Secretaría de Economía, de trabajar muy de la mano de la sociedad porque insistimos y estamos plenamente convencidos que nadie mejor que la sociedad misma sabe cuáles son los problemas que le aquejan, nadie mejor que ella misma para poder plantearnos la propuesta de solución a esos problemas. El día de hoy, en este primer evento del año 2017, compartirles que en el transcurso del año seguiremos fortaleciendo estos siete programas. Lo haremos de la mano de la sociedad, como lo seguimos, lo veníamos impulsando.